Muy buenos días para todos. La verdad que Ana María Pérez tiene un compromiso muy importante y muy grande con la comunidad de Villa del Rosario. Me posesioné hoy como gerente de la ESO Hospital Jorge Cristo Sayud con un compromiso muy grande de trabajar, de seguir sacando adelante esta ESO que en estos momentos se encuentra muy bien, tanto financiera, notablemente. Tengo el compromiso de mantener y mejorar la prestación del servicio, la parte financiera, todo lo demás. Quiero trabajar de la mano con la alcaldía municipal, con la junta directiva, que es muy importante, con la comunidad, igualmente con el recurso humano de la ESO, que es el motor fundamental para que toda institución de servicios de salud salga adelante y pueda prestar un mejor servicio. Bueno, doctora Ana María, el Hospital Jorge Cristo Sayud ha dado un superávit durante los últimos años. Eso quiere decir que una buena administración da resultados. ¿Se continuaría con ese trabajo y sobre todo esos dispensarios que están en diferentes sectores, en diferentes barrios del municipio y que requiere un poquito más de ayuda de la parte central para que la comunidad no se venga tanto al centro, sino que reciba sus servicios en esos sectores? Sí, yo estuve viendo el informe que se entregó a la junta directiva, que me lo hicieron llegar y vi que pues esta es una de las deficiencias de pronto que tenemos y vamos a trabajar en fortalecer más los centros, las IPS adscritas al hospital central, en compromiso de mejorar la oferta, tanto institucional, mejorar la prestación del servicio de salud en estas IPS adscritas. Bueno, habrá que recuperar mucho de eso, que es anteriormente una sala donde se realizaban operaciones de pomeroy. Sí, de todas maneras vamos a acostumbrar porque ni compromiso de servicios de salud de otro nivel, de segundo nivel, que podamos habilitar ante el Instituto Departamental de Salud para prestar un mejor servicio y que podamos ampliar más cobertura, prestar más atención en otros diferentes programas que en este momento no se encuentran habilitados. Entonces, la idea es que podamos habilitar más servicios, que podamos prestar un mejor servicio, tanto en cirugías como pediatría, que sobre todo acá, que podamos habilitar algunos servicios especiales que en este momento no se encuentran habilitados en el hospital.